Como les reiteraba se hacen todos estos cortes originales, todo este despiece, todo eso lo traen las sillas originales entonces nosotros copiamos todo eso para que quede muy dente ya lo que hicimos fue hacer una combinación de colores como por darle un toque diferente, un estilo diferente también les gustan, si de pronto les gustan estos detalles son bordados y bordados en hilo en los que podemos manejar, normalmente se maneja la marca del vehículo o a veces quieren algo personalizado pueden a veces escribir el nombre de los hijos, bueno hay muchas varias estos son por decir unas costuras que nosotros llamamos abollonados que lo que hacen es pues dar un efecto visual por decir esto las hacemos así para que se vea como cómodo en esta sección sino que uno normalmente necesita comodidad aquí en la espalda entonces es como un efecto visual, es como por darle un detallito diferente al forro para que no quede tan plano otra ventaja de nuestros forros es que como los manejamos acolchados en un muy buen espesor de espuma eso pues también mejora la comodidad en las sillas, es como un valor agregado en cuanto también a la protección la calidad del material, este material es un poquito mas costoso que los hules normales pero que pasa es que este material si trae un tratamiento que no lo deja pelar o estar a pelar con el calor o con el sol además trae unos aditivos que si de pronto tienen mucho contacto con el sol no van a perder colores entonces eso pues tiene mucha mas durabilidad nosotros somos tapizados y por La Especial La Especial ha sido una marca que hemos manejado ya durante 30 años el fundador de la empresa fue mi padre quien designó ese nombre y pues al cual ha querido que siempre pues prevalezca el nombre de La Especial y pues ese nombre simboliza que pues nosotros también queremos darle una atención muy buena a nuestros clientes y considerar cada carro de cada cliente como, como dice la palabra Especial como si fuera nuestro propio vehículo el negocio queda en Duitama en la calle 10 1833 nosotros también manejamos como los forros ya se tienen moldes y todo nosotros también podemos hacer envíos a diferentes partes del país hay unos carros que normalmente las silleterías son iguales entonces nosotros ya contamos como poderlos fabricar sin necesidad de tener el carro y poderlos enviar a diferentes direcciones entonces también pueden hacer pedidos desde otras ciudades y el número de celular es 312-509-3979 ahí me pueden o llamar o escribir por WhatsApp mire esta leyendo otra vez que son Gracias.